¡Hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo van? Acá camino a Huaté, vamos por el Cerro Monserrate y les estaremos contando cosas para hacer en Huaté. Es un pueblo muy cerca a Huatá y muy chévere para visitar. Estén pendientes. En un tris de Trancón, raro en Bogotá. Acá va Sacha. ¡Hola Sacha Diola! Y bueno, les estamos mostrando que vamos subiendo para Huaté. Vamos a coger vía Choachí, que es por las cruces y demás. ¿No? Bueno, esa vez. ¡Buen viaje! Llegamos al primer paradero. Hola chicos, ya estamos acá al lado de la chorrera. Llegamos al parador de Arepas donde Fercho. Es un sitio muy bueno para llegar a comer arepas. Muy buenas. Ya les mostramos. No. 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 Llegamos a la laguna de Uaque, estamos a 30 kilómetros de Bogotá, hora y media en carro, dos horas, en bus dos horas y cuarto, realmente no hay que pagar ningún peaje aquí a la laguna de Uaque, hay un hospedaje que se llama Indica, te cobra 25 mil pesos por el camping y te dan el desayuno, la noche y a duchas calientes, también tienen cabañas de 120 mil la noche, y vamos a disfrutar ese hermoso paisaje, disfruten del paisaje, en este momento nos encontramos en la villa Chihuahuaque, está un poco tarde y hasta ahora vamos a almorzar, pero nos recomendaron este lugar, el empalme, vamos a probar qué tal son las hamburguesas, vamos, síganos, síganos, bueno pues vamos a mirar qué tal es este lugar que nos recomendaron, se llama el empalme, parrilla, vamos a mirar y pues ya les contamos bien qué tal es todo, callamos. No se vea y no volveré a uno que la escogí, por qué vamos a estar bien. No se vea y no volveré a dos, el empalme, por qué vamos a ir, me va a estar bien, ¡Suscríbete al canal!